Los clientes se comportan de manera diferente con cada producto y hemos aprendido que lo mejor es separar las promociones todo lo posible. Hemos comprobado que los consumidores recuerdan los precios dependiendo del producto. Por ejemplo, para productos de lujo no suele importar mucho el precio que tuvieran anteriormente. Lo que importa es el precio actual, porque es un producto lujoso, les gusta y quieren comprarlo. Lo mismo pasa con los productos muy perecederos. No importa mucho el precio que tuvieran antes. Pero para otros artículos, como pueden ser bebidas, café, té, chocolate, toallitas y cosas así, los precios anteriores importan mucho. La clave es comprender la probabilidad que hay de que diferentes tipos de clientes compren algo. Esto sería muy relevante, por ejemplo, para una página web, ya que podrían ofrecer la promoción correcta del producto ideal al cliente adecuado, siempre que hayan tenido en cuenta la probabilidad de compra de ese cliente en concreto. Utilizar datos personalizados para clientes individuales ayuda a construir modelos mejores y podría permitir a una empresa, por ejemplo, tener en portada el artículo ideal para mí al precio justo en cuanto entro en su página web. Y sería diferente del artículo que te mostrarían, por ejemplo, a ti. Puedes conseguir que los clientes vean artículos que no conocían y que puedan ser importantes para ellos. Puedes mostrarles mejores productos a mejores precios. No se trata solo de mejorar los beneficios de las tiendas, sino de conseguir una mayor satisfacción del comprador y poder llevar rápido tus productos al cliente correcto. Se consigue que los clientes se involucren más. Estos modelos han sido utilizados con éxito en diferentes empresas, tanto grandes como pequeñas. Y hemos conseguido mejorar los beneficios desde un 3 a un 10%. Mi objetivo es unir el mundo académico y el industrial. He participado con varias compañías en diferentes proyectos y, en concreto, en el de promociones, he colaborado con la unidad comercial de Oracle, ya que aportan, en primer lugar, datos y, en segundo lugar, años de experiencia trabajando con minoristas, lo cual se integra perfectamente con nuestro modelo. Al igual que con Oracle, hemos colaborado con otras empresas, como la empresa española Inditex. Creo que los minoristas, en general, tienen años de experiencia y una muy buena intuición a la hora de hacer las cosas. Nuestro objetivo es usar esa intuición y los datos, a los que a día de hoy y en plena era digital, tienen acceso a las compañías, para construir modelos que den un empujón extra a su intuición, lo cual les servirá como apoyo al tomar decisiones y les permitirá usar ese instinto para mejorar sus ventas. Yo voy a Costco porque quiero comprar pollo, pero cuando voy a comprarlo tengo que atravesar otros pasillos para llegar hasta el pollo. Veo otros productos que me interesan y los compro, beneficiando a la tienda y haciendo que, aunque pierdan dinero en el pollo, ganen dinero en general. El objetivo es, mediante analíticas, planear una estrategia a la hora de poner los precios que mejore y optimice los beneficios generales. Y no se centre en un único artículo. Creo que esto es sólo el comienzo y que nos queda mucho por delante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!